Secretaría de Seguridad Pública Hola, muy buenos días. Somos agentes especiales asignados a la Embajada de los Estados Unidos de América. Yo soy Edwin Nam, un agente. Y John Isaacson, igual que ayer. Y quiero agradecer a nuestros anfitriones, a los otros estimados presentadores y a todos los participantes aquí en Pachuca y en todo México y en el extranjero también. También me gustaría agradecer a todos los cadetes porque representan el futuro de la seguridad pública para todas nuestras comunidades. Estamos en tiempos desafiantes para nuestro campo de fuerza del orden, ¿no? Más que nunca debemos afrontar estos desafíos compartiendo información, experiencia y conocimientos. Si bien llegué a México hace solo dos meses, pero me siento como en casa porque estamos entre mis hermanos en las fuerzas del orden. Así que, gracias. Somos muchos departamentos diferentes hoy día, pero compartimos un objetivo común, proteger el público y mantenernos seguros unos a otros. Con este fin, quiero compartir información sobre mi unidad dentro del FBI, el Cellular Analysis Survey Team, CAS, o sea, el equipo de análisis celular. Esta es la unidad de los expertos desde el FBI en el campo de análisis registros de llamadas celulares y otros datos celulares. Y también me gustaría explicar el programa que mi colega, agente Isaacson y yo administratamos aquí en México. Se llama Operation Callback, o sea, operación para devolverlos. Antes de esta comisión en México, fui asignado a la sede de FBI en Washington, D.C. en la División de Investigación Criminal como supervisor. Y antes de mi tiempo en la sede, me asignaron a la isla de Hawaii, específicamente a las islas de Oahu y Maui. Aquí está la agenda de nuestra presentación. Es una agenda muy simple, porque soy lo único que se interpone entre esta multitud y su almuerzo. La misión y la estructura de mi unidad de CAS. La misión de CAS es apoyar a las investigaciones del FBI y otras agencias, todo el mundo, pero a través del análisis de los registros de detalles de llamadas celulares o sábanas. Y las informaciones de torres asociadas y otros registros de datos celulares como los datos de aplicaciones de WhatsApp, Facebook, o sea. Los agentes certificados por CAS han recibido varios meses de capacitación de expertos en el campo de la telefonía. Específicamente los ingenieros de telecomunicaciones de compañías de telefonía celular en los Estados Unidos como Verizon, Sprint, AT&T y T-Mobile. La colaboración con nuestros compañeros de la industria privada ha sido vital para la progresión de nuestro conocimiento de leer y entender sus registros. Porque necesitamos que interpretar los registros de datos y sus registros comerciales para responder a nuestras preguntas de investigaciones. No hace falta decir que los ingenieros de las compañías telefónicas tienen una gran experiencia y educación, pero nosotros en la fuerza del orden somos los expertos en aplicar la información con el propósito de mejorar la seguridad pública. Por tanto, las oportunidades de colaboración y intercambio de información mutuo como esta conferencia de hoy día es fundamental para nuestra capacidad de llevar a cabo nuestra misión de servicio público. La unidad de CAS consiste de 70 agentes certificados con experiencia y preparación para servir como expertos en el análisis de datos celulares. Los agentes con intereses y aptitudes son identificados y reclutados, entrenados y equipados en casi todas las oficinas del FBI. En el año 2019, nos contribuimos por unos millas de casos de los Estados Unidos y otros países también. Y también nos analizamos más de 2,000 conjuntos de sábanas y las cifras representan aumentos significados desde el año pasado. La pluralidad de los casos fueron investigaciones de homicidio. Mientras mediamos el área de cobertura de las torres celulares, manejamos más de 35,000 kilómetros, cuáles más que la circunferencia del mundo. Y también, en promedio, los agentes de CAS testifican como expertos en un tribunal estadounidense cada día. Cada día. Ok. ¿Lo que hacemos? CAS apoya a los investigadores por ayudar en obtención, análisis y mapear datos celulares. Lo que sacamos en cualquier forma de los datos de empresas celulares, mediante intercepción legal o registros de los apps celulares, como Apple o Google o que tienes. Además, cuando se necesita, usamos equipos de radios especiales que pueden medir la cobertura actual de las torres celulares y mapear. También, los agentes de CAS ayudan a los investigadores a solicitar y analizar los datos celulares avanzados. Un ejemplo de eso son los datos celulares que registran la distancia entre el torre y el celular. En efecto, todas las empresas celulares miden la distancia entre los torres y los teléfonos cada día, en todos los momentos. Estas medidas de distancia son fundamentales para el buen funcionamiento de la red celular, pero algunas empresas no pueden registrar estos datos durante mucho tiempo, por lo que debemos solicitar los datos específicamente del distanciamiento entre las torres y los celulares muy rápido, de inmediato, si puedes. Dependiendo del caso, este análisis facilita el despliegue de equipos especializados para localizar los celulares, como un MC catcher. Y otro servicio más importante es, los agentes de CAS pueden servir como testigos expertos para explicar y interpretar los datos celulares en la corte. Hemos testificado como un experto más de mil veces en casi todos los estados de los Estados Unidos y unas veces en los otros países también. Es importante, es muy importante, porque si no podemos explicar los datos, la evidencia, la evidencia tiene poco valor. Ok, aquí tenemos un... Soy experto de celulares, no de controles. Aquí tenemos un ejemplo de un análisis histórico de sitio de celdas. En resumen, las sábanas nos dicen la historia real de los elementos más importantes de una investigación. Los aspectos de quién, o cómo, qué, cuándo. En este ejemplo, observen el producto de este tipo de inteligencia que resultó de un análisis de las sábanas de un sospechoso en una investigación de homicidio que ocurría a las 9.35 por la mañana. Los puntos azules, aquí y aquí, los puntos azules representan, marcan las torres cerca de la escena criminal. Y este pin rojo, marca la ubicación del asesinato. Este ícono de cuña demuestra cuál torre era usando inmediatamente más cerca de este crimen. Específicamente, este cuña marca qué lado del torre sirvía la área al este del torre, en esta área. ¿Cuál es el resultado de este análisis? Pues podemos concluir que el sospechoso estaba un poco norte de la escena del crimen, desde un minuto el asesinato, pero nada más. Entonces, hagamos una pausa, porque ¿cuáles son los elementos necesarios para hacer un análisis como así? Por supuesto, necesitamos saber la ubicación de la escena del crimen, y la fecha y la hora del crimen. Y necesitamos sábanas de todos los números celulares importantes en el asunto, incluyendo los sospechosos y las víctimas. Claro que sí. Si están disponibles las ubicaciones precisas de las torres en el área. Y finalmente, un programa para mapear las torres utilizadas. El FBI usa un programa de analizar y mapear las sábanas llamado CAST-VIZ. Es un programa distribuido y soportado gratuitamente por CAST para beneficiar todos los departamentos, agencias de los investigadores, policías, en los Estados Unidos y todo el mundo. Hay otros programas que pueden hacer cosas similares, pero son tan capaces como CAST-VIZ, y muy pocos son más baratos que gratis. Entonces, debemos sacar sábanas relevantes y las ubicaciones de torres. Ahora podemos usar CAST-VIZ y visualizarlas de la manera que les acabo de mostrar. Ahora, devolvemos el análisis de los sábanas en el homicidio. El análisis verifica que el sospechoso era cerca de la escena. Sería ayudable para, por ejemplo, para refutar una coartada del sospechoso, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si podemos proporcionar más? Más información. Podemos medir la cobertura real de esta torre y sector para verificar dónde estaba el teléfono durante la llamada a las 9.35. Usamos un radio especial, como así, para tomar medidas de cobertura automáticamente y mapearlos. Según las mediciones, el teléfono estaba dentro del área violeta, porque este es el área de servicio real de este sector. La gran mayoría de las torres se dividen por tres sectores que cubren 120 grados. Pero las mediciones nos muestran que las áreas de cobertura no tienen una forma prolija, sino que son únicos todos. Única, pero también en su mayoría predecible, porque están orientados en la dirección en la que apunta la antena. La antena celular. Estas medidas mejoran la fuerza de nuestra conclusión, porque si el sospechoso usa el torre y sector a las 9.36 por la mañana, porque sabemos el rango y el área de cobertura, podemos concluir que debe haber estado en el área violeta a las 9.36. Pero podemos proporcionar más información. Agregar más datos ayuda a corroborar los datos que agregan importancia. En este caso, solicitamos datos de Google por un orden judicial y recibimos los geos historicales de este celular Android. Los geos de Google están mapeados aquí y nos muestran que pasó justo antes de la llamada a las 9.36, la llamada más importante. El sospechoso estaba aquí a las 9.30, y aquí a las 9.32, y aquí a las 9.34, y él pasó inmediatamente al lado de la escena de crimen. Y pasaba por la escena en el momento exacto del asesinato. Y después llegó el área de cobertura violeta y hizo a la llamada a las 9.36. El mapeo de los geos Google corroborará claramente los registros telefónicos y respalda aún más la teoría del caso. El análisis de las sábanas, combinada con la medida de la cobertura del torre y los datos de Google, proporciona una imagen mucho más clara del crimen y lo que pasó. Tengo un video corto que muestra las características de CASFIS. Por favor, comience el video número uno. Por favor, comience el video número uno, si pueden. Ok, aquí está. Ok, este programa le permite cargar registros directamente desde la compañía telefónica. El programa leerá los registros y mapeará los torres que se utilizaron. Puede cambiar el color y ajustar las zonas horarias y la apariencia de las cuñas. Y puede filtrar por fecha, fecha y hora. Y navegué por el historial de registros de llamadas para ver las llamadas de interés y ver que esa torre se usó en qué momento. Y puede mostrar que torres no usó también. Y también puede agregar puntos al mapa y poner una etiqueta. ¡Gracias! 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 Ok. Y puede mapear en qué torres están usadas con frecuencia y puede cambiar el perspectivo del mapear también. Y también el programa calculará y mostrará los patrones de uso y mostrarlos de varias formas. Ok, sí. Puede agregar puntos. ¡Gracias! Sí, el número de registros cargados y la ubicación es de las torres más utilizadas según los registros. Y estos son los patrones de los usos en varias formas. Incluyendo llamadas por hora y día, y también llamadas por hora para ver las patrones de un sospechoso. Llamadas por día de la semana. Y el programa contiene una guía de uso muy útil también. Y lo que es más importante es que el programa es muy capaz y se puede personalizar para los registros celulares que tiene en su país. Además, puede mapear cualquier tipo de datos, geolocalizaciones también. Si desea descargarlo, me mande por favor un correo. Sí, me mande un correo desde la dirección de correo electrónico oficial de su agencia. Y lo que es más importante de este programa, nada de los datos están saliendo afuera de su computadora. Este programa usa la red para accesar los mapas, pero los datos no van a salir de la computadora. Así que, ¿cómo lo hacemos? Para explicar un poco más de esta técnica investigativa, me gustaría presentar un ejemplo de casos que combina estas técnicas. Como muchos de ustedes, mis colegas y yo del FBI aquí en México, trabajamos por las investigaciones de fugitivos, prófugos y secuestros. Utilizamos los métodos y técnicas descritos anteriormente para localizar teléfonos celulares de los sospechosos y víctimas cada semana, todas las semanas. Además, a veces, después del análisis, utilizamos equipos especializados, el MC Catcher, para localizar celulares con mayor precisión en coordinación con nuestros colegas del gobierno de México. Este caso, en el FBI del estado de Colorado, en los Estados Unidos, en la ciudad de Denver, estaba investigando a un prófugo llamado Philip Duran, quien fue convicto en un juicio criminal por cargos de tráfico de drogas y el ley contra el crimen organizado y la posesión de armas. Duran escapó de la custodia durante una audiencia judicial. Era un líder de una bandilla de las motocicletas muy violentas, incluyendo a parte de esta bandilla de mongols en México. Hace un mes, recibimos información de que la esposa de él cruzó la frontera entre los Estados Unidos y México hacia la ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua. Y el análisis de las sábanas de Duran y su esposa reveló que los han estado en las cercanas de un barrio de Ciudad Juárez. Él tenía un celular estadounidense, en este caso, un celular de Verizon. Analicé las frecuencias y ratos de sus llamadas y los registros nos mostraron que, por lo general, se levantaba tarde por la mañana y no salía de su casa hasta la tarde. En este caso, no pudimos sacar los registros de llamadas cuando era roaming en México, pero sacábamos las sábanas de Verizon directamente. A pesar de que los registros mostraban que Duran y la esposa usaban torres celulares en los Estados Unidos, en la ciudad de El Paso, esos registros parecían mostrar que estaba en los Estados Unidos. Pero nosotros creímos que era más probable que él era en la ciudad de Juárez porque su esposa cruzó a esa ciudad. Evidentemente, nosotros estábamos mirando conexiones transfronterizas celulares, así que investigaba más. Específicamente, mis colegas de FBI de Denver y del Departamento de Policía de la ciudad de Denver y yo solicitamos de Verizon registros de distanciamiento entre los torres y los celulares del prófugo y su esposa. Les enviamos una orden judicial para obtener estos registros y los datos nos muestran que torres usaron, que sector y también las mediciones periódicas de la distancia entre celulares Verizon y los torres de Verizon en los Estados Unidos. Supuse que los dos estaban juntos, claro que sí. Revise los registros para encontrar dos mediciones de distancia de torre cercanas en el tiempo y las mapeé. El prófugo en rojo y la esposa en verde. Sabemos que en el momento de la medición, el celular del prófugo quedó dentro de este arco rojo. Y en el mismo momento, el celular de la esposa fue dentro de este arco verde en el mismo tiempo. Los arcos se forman una X para guiar la búsqueda. Estamos desarrollando un área de búsqueda impulsada por inteligencia, por si se hace cada vez más pequeña y más pequeña. Un punto de estos tipos de registros importantes. Durante muchos años en los Estados Unidos no pudimos obtener estos tipos de registros, específicamente de la distancia entre el torre y el celular. Pero gracias a un esfuerzo coordinado del FBI, CAST y otros departamentos, pudimos explicar a las empresas que sabemos que estos registros se crean y graban para algunas horas. Y que estos registros son vitales para la seguridad pública en casos como esta. En mi opinión y experiencia, estos registros de distancia desde el torre y celular son los registros más importantes al intentar localizar un teléfono, porque son extremadamente confiables y nos permiten reducir nuestra área de búsqueda. Aquí tenemos un área de búsqueda mucho más pequeño, porque es en el punto de X. Este área de búsqueda es mucho más pequeña de lo que empezamos. Así que ahora mismo, mi colega John explicará cómo usamos el IndieCatcher para buscar un teléfono. Sí, bueno, llegamos al punto de salir a buscar el teléfono. Y como pueden ver, la ayuda que hizo el análisis de todo lo que pudimos sacar de las compañías telefónicas. En este caso fue Verizon. Porque a veces, y trabajamos aquí con muchos equipos de México, tanto de policías, de estado y fiscalías que tienen el equipo para buscar teléfonos, ¿verdad? Los MC catchers tienen otros nombres. Y a veces los casos son peligrosos o estamos buscando a alguien que, o sea, está escondido, ¿verdad? No quiere que nadie los vea. Entonces, están, o siempre van a estar pendiente a quien está guiando en su área, en su calle. Entonces, no tenemos mucho tiempo. Y entonces, es muy importante tener un área más pequeño para la búsqueda. Entonces, como pueden ver, si hacemos un análisis bien hecho antes de salir, nos puede ayudar mucho. Porque en vez de estar guiando en círculos por días, podemos tener una calle, quizás un fraccionamiento o una vicinidad para buscar, en vez de un pueblo entero. Entonces, es importante sacar la información que podemos de las compañías telefónicas. Y aquí en México, por lo que yo he visto, sacamos geos, o con un oficio se puede pedir geos, se puede pedir sábanas, carátulas. Pero, ¿qué más? Porque las compañías telefónicas tienen mucha información. Porque la red de sus celulares siempre está en contacto con los teléfonos. Cada uno de nosotros que llevamos teléfonos, la torre aquí más cercana está en contacto continuo con nosotros, con los teléfonos. Entonces, la compañía telefónica tiene esa información. Y lo que necesitamos saber es, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacer? O que tenemos que poner en un oficio, o una orden del juez, o no sé cuál sería el procedimiento legal aquí en México. Pero en los Estados Unidos, hacemos todo por una orden del juez, o de la fiscalía. Entonces, eso es lo que mi compañero Edwin estaba explicando. De con la técnica que Verizon se llama RTT, que es Return Time to Destination. O sea, la distancia. O sea, porque la torre siempre está midiendo, ¿verdad? A los celulares que tenemos. Y la torre sabe cuán distancia. Y eso es lo que nos da. No nos da un lugar específico, pero nos da una distancia. Y con las distancias de los dos teléfonos donde cruza, era el área de búsqueda para nosotros. Y todas las compañías de los Estados Unidos tienen un nombre diferente por la tecnología. Entonces, sería bueno si ustedes están interesados, porque yo sé que muchos de ustedes aquí trabajan con las sábanas, con la telefonía, con equipos de buscar teléfonos. Entonces, sería bueno averiguar qué más podemos sacar para ayudarnos. Por la seguridad y por la eficacia del trabajo que hacemos. Y entonces, en este caso, eso es lo que hicimos. Porque si estamos en el área de El Paso y Ciudad Juárez, necesitamos ayuda. Tenemos la policía del estado que nos ayudan también. Pero queremos tener un tiempo más limitado de buscar el teléfono. Entonces, eso nos ayudó mucho, mucho en este caso. Entonces, el día que salimos para buscar el teléfono, con nuestros compañeros en el estado de Chihuahua, utilizamos el equipo que tenemos para buscar el celular, para localizar con mayor precisión al prófigo que andaba con el teléfono, que tenía el teléfono. Y como muchos de ustedes saben que el equipo, el aparato de Lipsy Catcher, es un equipo que simula un radiobase, un torre celular. Entonces, cuando entramos a un área, todos los teléfonos celulares vienen donde nosotros para registrarse. Como es parte de su función como teléfono celular. Entonces, tenemos que estar muy cerca para que vengan a nuestro equipo y registramos. Entonces, cuando ya tenemos el IMSI, que es el número que se asigna la compañía telefónica a la cuenta, a la carátula. La verdad, el IMSI es la cuenta, la verdad, es el chip que se mete en el teléfono. Y el teléfono tiene otro número, el e-mail. Pero nosotros buscamos por el IMSI. Entonces, cuando se registra, nos da el área específica donde está el celular. Entonces, en este caso, estamos guiando en el área que ya habíamos designado como el área de la búsqueda. Y aquí es donde cruzaron señales del teléfono de la novia, la esposa, quién era, y el prófugo. Entonces, andamos por esa área hasta encontrar el teléfono. Y el teléfono se registró con nosotros. Y entonces, supimos que allí mismo, en este domicilio, estaba el teléfono del prófugo. Y se supone que el prófugo está con su teléfono. Y entonces, un poco después, volvamos a la casa con las unidades del estado de Chihuahua y también oficiales de INAMI. Porque el tipo no tenía este estatus legal aquí en México. Era aquí ilegalmente. Entonces, aquí pueden ver las fotos de cuando lo agarraron y lo procesaron, los compañeros de INAMI. Entonces, lo deportaron de inmediato. O sea, no querían, es un tipo grande, fuerte, con mucha actitud. Ellos no querían que estuviera en México ni un minuto más de lo necesario. Entonces, aquí estamos en la puente entre los Estados Unidos y México, entre la ciudad de Juárez y El Paso. Entonces, el prófugo Duran fue extraditito del estado de Texas a Colorado, donde él va a terminar, va a cumplir su sentencia de unos 30 años por los delitos que él había cometido. Entonces, vamos a, si pueden empezar el video número dos, por favor. ¡Gracias! 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 Y especialmente es importante para verificar las conexiones celulares de WhatsApp, de redes sociales, como Facebook y otros, para verificar si esta hablando con sus propias familias o compañeros, otras cosas. Sí, y Edwin también habló un poco sobre Google y Facebook, pero quiero que ustedes sepan también que estamos trabajando con las compañías de los Estados Unidos que tienen que ver con las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, y están ayudando más en los casos de nosotros, más que nada cuando hay una exigencia, cuando es una cuestión de seguridad, un caso de secuestro, algo así. Entonces, para los que no han tenido éxito, hablando y pidiendo records de Facebook y las otras compañías, también nos pueden comunicar para ayudarles un poco en eso. Pero es parte también bien importante de poder ubicar a una persona, ver qué teléfono tiene, tiene aplicaciones, está utilizando Google, WhatsApp, o lo que sea. Entonces, hay que tener en mente también otras posibilidades de ubicar a una persona. Muchas felicidades por su presentación. Qué bueno que tomas ese tema. Precisamente la policía cibernética, hemos tenido algunos inconvenientes con las redes sociales en cuanto a la atención, precisamente, o la respuesta que nosotros requerimos. Tenemos dificultades, yo creo que te vamos a estar molestando. Mi pregunta va en el sentido, porque últimamente en el Estado hemos identificado algunas llamadas de suplantación a lo que es el color ID spoofing. Si ustedes han atendido algún caso y cómo lo han atendido, principalmente porque en el caso de que hemos identificado aquí en el Estado son entidades bancarias, los números son aparentemente los oficiales, cómo lo han trabajado y si pueden llegar realmente al dispositivo que realiza esa llamada de suplantación. Siempre hay una manera, cuando tiene que ver con spoofing, se hace mucho más difícil, mucho más complicado, porque puede ser que no es un teléfono celular que está haciendo las llamadas, puede ser por computadora. Entonces, lo que hacemos en los Estados Unidos a veces es, si podemos sacar la dirección IP, hay formas de ver la ubicación de esa persona. Sí, porque no se sabe, ¿verdad? Entonces, se puede ver por las sábanas. Si tiene las sábanas de ese número, por ejemplo, si no puede sacar sábanas, si la compañía dice que no es un teléfono, entonces ya saben que no es un teléfono, tiene que ser algo de spoofing o llamadas por internet, algo así. Entonces, es primero que nada, ¿verdad? Hay que verificar que no es un celular, pero es otra cosa. Entonces, la otra cosa sería, ¿qué podemos hacer? Podemos ver si hay una dirección IP y con eso quizás se puede ubicarlo o hay que buscar otra manera. Si es una aplicación, como estábamos explicando con WhatsApp, quizás se puede comunicarse con la compañía de WhatsApp para ver si tienen récords de ese número. Si tienen IPs de una comunicación, es exactamente como así. Y si no lo tienen, es posible. Hay empresas, compañías que tienen una experiencia de grabar, de grabar la historia de qué compañía tienen este número en este momento. Es Telcel o Movistar o otras aplicaciones que pueden provenir servicios de llamadas por IP, como TextNow o otras cosas. A veces, las compañías o específicamente las aplicaciones que provienen servicios de spoofing, a veces, a veces, ellos pueden cambiar un número con fecha y hora a otros números identificados, otros datos como un correo electrónico o IPs o sea. Así que, para mí, empezó con él. En qué aplicación usa este número ahora, TextNow o Kik o otras aplicaciones, y le contactó a preguntarles. Porque casi todos los casos, hay una empresa del mundo que saben quién es usando este número en este momento ahora mismo. Pero entiendo totalmente por qué estos casos son demasiado difíciles. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel García, director de la unidad de secuestros aquí del Estado de Hidalgo. Lo que comentaba del problema que tienen, efectivamente, nosotros, en la unidad de secuestros, un 90 por ciento de los asuntos sale por cuestiones de análisis. Nuestra especialidad es encontrar los celulares, como mencionan. Nosotros, la mayoría de los asuntos los sacamos porque encontramos celulares. En cuestiones hemos tenido problemática cuando tenemos la IP, nada más, o hacen cuestiones de llamadas o mensajes por WhatsApp o por Facebook y localizamos la IP. Pero, desafortunadamente, pedimos la información a WhatsApp o a Facebook, nos dan la IP, pero la IP es directamente de la empresa y no de la compañía que les presta el servicio. Y es que aquí la cuestión del WhatsApp es por red, por internet, no en sí la problemática de la compañía telefónica, sino es por internet y es una IP. Pero la IP viene de la zona central en donde se integra la compañía telefónica, no tanto de donde presta el servicio la telefonía. No lo da, tampoco no lo da. No lo da directamente de donde está proveniendo el servicio, no físicamente. Telmex sí, Telmex sí, porque es cable, es cableado. Pero las empresas demás que prestan servicio por Wi-Fi, no. Hay Total Play, hay otras internets. Bueno, esa es otra cuestión. Bueno, el IMSI es el número del chip que te dan, el IMEI es el número de serie del teléfono. Bueno, son cuestiones diferentes al IP que proporciona el internet, que es otra cuestión. Efectivamente, para ver esas cuestiones hay que ver lo de la sala de llamadas, en la sala de llamadas, ahí te va a proporcionar el nombre de entrada, saliente, teléfono, la hora, el día, longitud, altitud, la SIMUD, dependiendo de la compañía telefónica. Pero bueno, aquí lo que comentaban también en México, para solicitar una sala de llamadas tiene que ser de forma legal. ¿Cómo se hace? El analista, al realizar la información que él tiene ya dentro de un programa, de un asunto, le pide al Ministerio Público que se haga efectiva o se haga legal ese número telefónico y se pida la sábana. Lo que se realiza es que el Ministerio Público hace un análisis y se lo pide al juez de control federal. Al juez de control federal es el que va a autorizar si ese número telefónico es útil para que te pueda proporcionar la sábana. Hay dos formas, uno antes y otro después. Cuando es un delito considerado de prisión preventiva, que la misma ley te lo requiere o te dice cuáles son, se puede pedir la sábana sin control judicial. Y hay, dependiendo del delito que te pueda dar la sábana, la compañía telefónica es con control judicial, dependiendo la situación. Ahora, la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, ahí te dice qué es lo que te puede dar. No todo lo que nosotros pensamos nos puede dar la ley o la compañía telefónica, sino hay unas especificaciones que la misma ley te dice qué te puede dar y qué no te puede dar. Aquí lo que me lleva mucho la atención el programa que mencionan es si se puede o te da ese programa un acercamiento de la antena con el celular. No sé si eso es lo que nos podría ayudar ese programa que tienen. Eso sería magnífico porque nos recorta un rango de acción demasiado, ya no es un kilómetro, podrían ser menos en los radios de acción de los que nos maneja la antena. Y si es fabuloso, si nos lo puede proporcionar, maravilloso, nos ayudaría mucho. Sí, esta información viene por la compañía telefónica. La aplicación de nosotros simplemente analiza lo que nos da las sábanas, por ejemplo, y la distancia no viene en las sábanas. Entonces, por eso estaba mencionando que la compañía telefónica sí tiene esa información. La pregunta sería, ¿cómo podemos pedirlo? Y si estarían dispuestos a darnos la información. Porque en los Estados Unidos, algunas compañías sí nos dan la información. Es una pregunta para ustedes. Buenas tardes. Yo soy Javier Miranda, soy de Conace, soy analista. Nosotros hemos estado solicitando las centroides en algunos temas que hemos estado atendiendo con algunas fiscalías y las hemos cotejado y sí es casi la posición exacta del equipo. No las dan antes, las dan posterior a un seguimiento y esas sí son exactas. Aquí, como lo comentan, nos guiamos con la CIMUD. La CIMUD es la que nos direcciona hacia donde puede estar el equipo. La posición exacta nosotros la hemos cotejado con lo de las centroides y casi nos dan, no nos va a dar a dos metros, claro, pero sí nos han dado a 30 o hasta 50 metros de donde está el equipo. Sí, ahorita les paso el formato para que lo soliciten mediante cómo lo solicitó la última vez el MP de Colima en un tema que trabajamos allá hace como dos meses, cómo se le solicitan y cómo llegan. Por respeto a nuestros demás compañeros que están enlazados vía remota, les pido que hablen con micrófono para que ellos escuchen lo que se está diciendo aquí, uno, y dos, que traten de hablar pegado porque si casi no se escucha, pues allá menos. Sí, por favor. Bueno, desconozco, a lo mejor sí ya no la da, pero anterior, bueno, actualmente yo le he pedido y ya no me da centroides, cuando pides geolocalización en tiempo real nos daba un detallado con la centroide, pero ya actualmente ya no sé, ya no nos la daba, no sé si ya cambió Telcel o hay que checar con ellos. Lo que es Movistar y AT&T no te da centroides, nada más te lo da Telcel. ¿No? ¿Qué tal? Buenas tardes. Maestro Marco Antonio Vargas, director general de Enlace Interinstitucional de la Coordinación Nacional Antisecuestro. Tomando en cuenta el tema de los números telefónicos virtuales, nosotros tuvimos la experiencia de un caso donde la negociación se hizo con un número telefónico virtual. Cuando intentamos rastrear la llamada, el número de origen era en Canadá. Hablando con la policía montada de Canadá, terminamos por identificar que era un número por IP, era de una compañía en Bélgica. Cuando logramos contactar a la policía en Bélgica, nos dicen que el número ya lo habían desechado a una compañía en Estados Unidos. De tal forma que el teléfono que se utilizó la víctima la mataron, pero se estuvo en servicio 20 días, nada más. Entonces, en lo que hemos podido identificar, creo que los compañeros van a coincidir es un uso creciente de los números con este tipo de modalidad y sí valdría la pena que pudiéramos tener una coordinación para poder enlazar de manera inmediata con las empresas en Estados Unidos o algún tipo de acuerdo para poder tener la información. En casos donde hemos analizado también números extorsivos, va en incremento. Hemos encontrado alrededor que una o dos llamadas de cada 10 ya son utilizadas por este medio. Entonces, en lo que nosotros damos la vuelta o encontramos en este primer ejercicio, desafortunadamente, la víctima perdió la vida y por labores de campo se pudo detener a uno de los agresores y se encontró el cuerpo en una casa. Pero eso va a ser incremental y eso es algo que a lo mejor no lo vamos a ver en otros países, solamente en México. Igual, en la Coordinación Nacional de Secuestro tenemos acuerdos con Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, pero también necesitamos Tinder, Grindr, porque todo este tipo de delitos de privación de la libertad van por este lado. Entonces, las políticas de seguridad para las aplicaciones están en un sentido de terrorismo o de secuestro, pero a veces no tan inmediato como la conducta criminal en nuestro país lo requiere. En Estados Unidos o en otros países es más tranquilo, pero ya había habido otros casos, por ejemplo, cuando rompieron el cerco fronterizo en Europa, Europol encontró que estaban utilizando números igual por IP, pero en Telegram. Entonces, sí valdría la pena, yo creo que pudiéramos intercambiar todo este tipo de cuestiones porque va a ser cada vez más. Lo pueden comentar los analistas, la mayoría de los datos en las sábanas son llamadas de datos, no son llamadas de voz. Entonces, entre más, si nosotros pudiéramos adelantarnos, yo creo que eso podría ser bueno. Y sobre todo casos que se van a dar de trata a través de Tinder, por ejemplo, o casos de lavado de dinero a través de Instagram, o casos de desinformación o terrorismo informativo a través de Twitter. Entonces, yo creo que ahí sí podría haber. Eso es lo que quería comentar, cómo podemos enlazar con ustedes para el intercambio inmediato en casos de este tipo con los teléfonos virtuales. Gracias por la pregunta. Y no tenemos todas las respuestas, pero sí, eso es lo que queremos, abrir como una línea de comunicación para que podamos aprender de el uno al otro. y parece que hay muchos expertos aquí hoy. Entonces, si alguno de ustedes sí tienen la respuesta a las preguntas que estamos haciendo, bueno, nos gustaría saber por qué los criminales siempre están buscando una manera nueva de cometer sus crímenes y esconderlos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que siempre estar encima de eso, siempre estar buscando la manera de sobrepasar los desafíos. entonces, sí, vamos a, tenemos este, el email y los números de teléfono de nosotros y están bienvenidos a contactarnos con preguntas o sugerencias porque estamos todos en el mismo equipo y en la cuestión de, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero en la cuestión de las direcciones IP, si alguno de ustedes tiene una buena manera de sacar una dirección física o una ubicación real a una dirección IP, eso sería muy importante para todos porque por lo que nosotros hemos visto es difícil sacar una ubicación con una dirección IP nada más, algo que para nosotros en los Estados Unidos es mucho más fácil. Entonces, son cosas que me gustaría pedir de ustedes que nos ayuden también en esta cuestión. Si hay interés, nos gustaría nos gustaría invitar a los representantes de unas aplicaciones más importantes de nuestras investigaciones aquí en México. Si hay interés, por favor contactarnos porque estamos trabajando en esta manera. Ok, no creo que tenemos más tiempo para preguntas, pero gracias por su participación. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y en este momento hacemos la entrega de reconocimiento por parte de un miembro del equipo del FBI CNA. un fuerte aplauso por favor Hidalgo seguro Hidalgo crece contigo